Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco enormemente la presencia de mi compañera Jacqueline Hinojosa, compañera del Partido Revolucionario Institucional, de mi compañero diputado Jaime Bueno, en esta conferencia con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama que la ONU estableció para conmemorarse el 19 de octubre de cada año. Agradezco la presencia de mis queridos compañeros y especial agradecimiento les doy el día de hoy a nuestros distinguidos invitados y compañeros de lucha durante todos estos años. A la maestra Cristina Rosa, Secretaria Técnica del Consejo Técnico para la Reconstrucción Mamaria y a los representantes de los medios de comunicación, gracias por dar cobertura a esta conferencia. Agradezco, por supuesto, a otro representante que todos las mujeres en nuestro país que han tenido en algún momento cáncer de mama han sentido el apoyo de FUCAM. Gracias al doctor Felipe Villegas, director médico de la Fundación Cáncer de Mama. Gracias doctor Villegas, gracias Cristina, gracias Jaime, gracias Sofía, mi compañera también del Partido Revolucionario Institucional, Sofía que está aquí con nosotros y Jackie Hinojosa. No hay peor tragedia en una familia que la pérdida de la madre que era su sostén y ante su falta deja sumidos en el dolor y la desesperanza a todos sus integrantes. Y esto pasa cada minuto en el mundo, pues en ese lapso muere una mujer a causa del cáncer de mama. Este tipo de cáncer es la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres. Para el caso de México, la situación no es menos grave, ya que cada día mueren por esta causa alrededor de 18 mujeres, alcanzando lamentablemente 8 mil muertes al año. Son preocupantes las cifras que dan cuenta de la importancia de esta enfermedad como problema de salud pública que cada día avanza más. De 2021 a 2022 se incrementó en un 30%. En nuestro país, cada año 23 mil mujeres se suman a la lucha constante por la sobrevivencia a este terrible mal. Por desgracia, ante la falta de una cultura de la prevención y ante la incapacidad del gobierno para proporcionar oportunamente los servicios médicos, solo una de cada tres mujeres es diagnosticada en etapas tempranas. Lo cual es muy lamentable, pues la gran mayoría de los casos podrían ser curables si se detectan a tiempo y se tratan adecuadamente. Hemos llegado a un nivel de sobrevivencia de hasta casi el 90% si se detectan a tiempo. Por ello, desde aquí hacemos un atento llamado a todas las mujeres de México de todas las edades a que se hagan un chequeo anual para la detección temprana. No solo a las mujeres adultas, sino también a las adolescentes. Pues casi la mitad de los casos, el 45%, se manifiestan mujeres de 50 a 59 años y el resto, el 55% ya está afectando a todas las edades. Pero no únicamente el chequeo periódico es importante en el tema de la prevención. Hay que insistir en la adopción de hábitos saludables que no den cabida a la aparición de esta enfermedad. Me refiero a hacer ejercicio, evitar las bebidas azucaradas, no fumar, no abusar del alcohol y a mantener un peso saludable que están reconocidos como factores de riesgo para la presentación de este tipo de padecimientos. También hacemos un llamado urgente a las instituciones públicas de salud del Gobierno de la República para que resuelvan a la brevedad la falta de acceso a los servicios de salud de las mujeres sin seguridad social, la falta de medicamentos y tratamientos en las unidades médicas, pues como lo he mencionado, la detección temprana y el tratamiento adecuado y oportuno hacen la diferencia entre la vida y la muerte de estas mexicanas con cáncer. Ustedes, los medios de comunicación han dado cuenta de ello. En esta administración ha sido una constante el desabasto de medicamentos, sobre todo en los medicamentos oncológicos para dicho tratamiento. 15 millones de mexicanos han perdido el acceso a los servicios públicos de salud. Ya había 20, más estos 15 que ocurrieron durante esta administración, hay 35 millones de mexicanos ya sin acceso a los servicios de salud. Sin duda, muchos de estos mexicanos son mujeres con necesidad de hacerse estudios o darle seguimiento a sus tratamientos para lograr su sobrevivencia. Porque hay un dato alarmante en México y es que la mortalidad materna ha crecido en los últimos 3, 4 años, llegando a 53.1 la razón de muerte materna en el 2021, cuando ya habíamos logrado disminuirla a 34 en el 2015, casi alcanzando la meta establecida por la Organización de las Naciones Unidas en los objetivos de desarrollo del milenio. Muchas de estas muertes han sido por cáncer. Pero la situación estaría peor si no fuera por los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil que han atendido a muchas mujeres de estos, de escasos recursos y que hoy ya no cuentan con el apoyo del gobierno o este ha sido muy limitado. Muchas gracias, doctor Villegas. Muchas gracias, Cristina, por su trabajo y compromiso con la salud de las mujeres mexicanas. Porque desde el 2019, este gobierno ha ido eliminando gradualmente el fondo que financiaba los cánceres de mama y cáncer cervicuterino. Me refiero a la ahora denominado Fondo de Salud para el Bienestar, antes Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. A la fecha se lo han saqueado. Le han quitado 73 mil millones de pesos. Este es día que no sabemos en qué los ha utilizado este gobierno, porque para salud no fueron utilizados. Este fondo era de gran alivio para las mujeres con cáncer y representaba un vital salvavidas para enfrentarlo, muchas veces con éxito. Ahora, por la falta de medicamentos y tratamientos, sus posibilidades de sobrevivencia son mínimas. Para colmo, el presupuesto que se proyecta para este próximo ejercicio no refleja un incremento real que responda al compromiso de querer mejorar la salud de las mujeres, ya que el presupuesto para el programa de salud materna, sexual y reproductiva presenta un incremento muy marginal de tan solo el 0.6%. Al pasar de 2.240 millones, le han quitado 14 millones de pesos. Es por ello que sistemáticamente el grupo parlamentario del PRI ha venido presentando diversas proposiciones para exhortar a las autoridades sanitarias y hacendarias a que realicen con carácter urgente las acciones necesarias para dotar a las instituciones públicas de salud del presupuesto suficiente para operar adecuadamente y poder garantizar la atención médica a todas las mujeres con cáncer de mama. Y en ello, seguiremos insistiendo hasta hacer posible el objetivo que dio origen al establecimiento de este Día Mundial contra el Cáncer de Mama, de concientizar a la población de la importancia de esta enfermedad y de promover el diagnóstico y tratamientos oportuno para prevenir su desarrollo. A este fin, es necesario que el gobierno federal corrija inmediatamente las deficiencias en la prestación de los servicios de salud, pues no podemos permitir que por su ineficacia e indolencia sigan muriendo más mexicanas a causa del cáncer. Seguimos con el desabasto de medicamentos, seguimos quitándole al único fondo que desde la administración pasada le dejamos como herencia a esta administración y no ha dado cuentas de lo que ha hecho con 73 mil millones de pesos que eran destinados para la atención de todos los tipos de cánceres para los niños menores de 18 años, cáncer de mama, cervicuterino, de próstata, para la atención del VIH-Sida. Este fondo era sagrado, no se tocaba. Y este gobierno lo utilizó para otro tipo de prioridades que no es para la salud de los mexicanos. Gracias por su atención y yo le cedo el uso de la voz a la maestra Cristina Rosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer al Grupo Parlamentario del PRI que siempre ha sido solidario con las causas del Consejo Técnico para la Reconstrucción Mamaria. Cada año el PRI se ha sumado a las actividades que hemos realizado y este año es muy importante porque coincide con el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Para nosotros, el Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria representa la oportunidad de millones de mexicanas de tener acceso a una intervención que puede devolverles la salud de manera integral. Decía la diputada que el acceso a tratamientos integrales, el acceso a diagnósticos oportunos, permite a las mujeres sobrevivir a esta que es la principal causa de muerte a nivel mundial de las mujeres. Tan solo en América Latina el 13% de las muertes de mujeres menores de 50 años es debido al cáncer de mama. Entonces, es importante que el Gobierno de México ponga su palabra en donde siempre lo ha dicho, la salud y la salud de las mujeres principalmente. Esto debe de ir acompañado de distintas medidas que al día de hoy aún están pendientes. Desde 2018 está pendiente la revisión de la norma oficial mexicana que está vigente desde 2011, comenzó su proceso de revisión y es el día que no hemos logrado tener un documento a pesar de que se ha trabajado ya en grupos de expertos. Más de 300 expertos de nuestro país han participado en la revisión de esta norma oficial mexicana que debe de atender de mejor manera a las mujeres. Sabemos que en nuestro país hay la capacidad, bien decía la diputada, antes con el recurso del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos se atendía a millones de mujeres desde el tamizaje hasta la reconstrucción mamaria porque desde 2018 la reconstrucción mamaria está incluida en el protocolo técnico de atención a tumor maligno de la mama. En el IMSS hay acceso a la reconstrucción mamaria. Necesitamos contar con una norma oficial que atienda y que permita que más mujeres tengan acceso a este servicio. También hacemos un llamado a la Comisión de Salud por la minuta pendiente en materia de atención integral de cáncer de mama que incluye el acompañamiento emocional desde el momento en el que se recibe el diagnóstico ya que como decía la diputada, no es sólo las mujeres, sino es toda la familia la que recibe un diagnóstico de cáncer de mama. El acceso a los cuidados paliativos que como decían también, si tenemos un diagnóstico oportuno podemos alargar la calidad de vida de las mujeres que sobreviven y que desafortunadamente fallecen por cáncer de mama y el acceso a la reconstrucción mamaria que incluya insumos de calidad y la capacitación a médicos. Este es un compromiso y es un reto pendiente del Gobierno de México con millones de mexicanas que al día de hoy viven y sobreviven al cáncer de mama. Parte de nuestro trabajo que siempre ha sido respaldado por el Grupo Parlamentario del PRI es lograr que las mujeres que reciben un diagnóstico de cáncer de mama terminen su proceso lo más cercano a lo que lo comenzaron. Es por eso que necesitamos darle a las mujeres la oportunidad que tengan los criterios de elegibilidad y que tengan la posibilidad de reconstruirse la decisión de hacerlo o no. Entonces agradecemos mucho esta oportunidad diputada porque sabemos que cada año ustedes acompañan estas actividades que nos permite sensibilizar sobre la importancia de la reconstrucción mamaria más allá de un tema físico como un tema de salud integral que permite a las mujeres recuperar su forma natural de caminar menos afectaciones en la cadera la espalda, los hombros y que el cáncer es la octava causa de pensión por invalidez en el IMSS. Necesitamos que más mujeres que cada vez más jóvenes enfrentan el cáncer de mama tengan la seguridad de que van a recibir un tratamiento integral. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada agradezco a la diputada Trinidad Suárez siempre ha estado con nosotros con la lucha contra el cáncer de mama por la oportunidad tanto a mí como a la Fundación de Cáncer de Mama de dar este importante mensaje respecto al mes rosa al mes de octubre que conmemoramos la lucha contra el cáncer de mama El día de mañana, el 19 de octubre es el día de concientización y sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, la concientización significa conocer más sobre la enfermedad su gravedad y qué podemos ayudar o qué podemos hacer para detectarlo oportunamente y tener tratamientos completos oportunos e integrales De igual manera también tenemos que saber que para dimensionar esto una de cada siete mujeres va a presentar cáncer de mama Por ponerles un ejemplo si en la Cámara de Diputados son alrededor de 210 legisladoras 30 mujeres 30 legisladoras 30 diputadas van a tener cáncer de mama en algún momento de su vida Sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer en la mujer siendo que es de los cánceres que si se detectan a tiempo se podrían curar Eso es muy reprobable Nosotros hemos visto que hay al menos tres barreras o tres retos en los que podemos impactar El primero es la falta de información Tenemos claro que gracias al mes de octubre se intensifican las campañas de promoción a la salud y cada vez es menos las mujeres que no tienen acceso a esta información La mayoría tiene acceso a información de autoexploración mamaria detección oportuna tratamientos signos tempranos de cáncer de mama mitos, tabús Cada vez estamos avanzando mucho en promoción a la salud y en la falta de información En donde no hemos avanzado prácticamente nada es en la detección oportuna actualmente sabemos que el 20% de las mujeres mayores de 40 años son las que se realizan rutinadamente sus mastografías de detección Para tener un verdadero impacto necesitamos que sea alrededor del 50% cuando mínimo e idealmente 70% Entonces falta mucho de campañas de detección oportuna y es algo que tenemos que poner el dedo en el rengón La tercera barrera o el tercer reto es el retraso en la atención En México aproximadamente de que una mujer solicita una atención médica a que inicie el tratamiento es alrededor de 7 meses Eso es muy reprobable Regularmente las normas internacionales nos dictan que debe ser entre 1 y 2 meses y estamos a 7 meses Esta sí es una situación mucho más compleja multifactorial Sin embargo pues lo que ya comentó la diputada debemos de fortalecer el sistema de salud para que de alguna manera tengamos unidades oncológicas especializadas un mayor número de especialistas capacitados y sobre todo que tengan las herramientas y los medicamentos que no haya desabasto tengan las herramientas y los medicamentos para tratar esta enfermedad Ahora eso es referente a la concientización Cuando hablamos de sensibilización quisiera enfatizar que la lucha contra el cáncer de mamá no es exclusivamente de las mujeres Todos todos aquí todos tenemos una hermana una madre una amiga una hija y aunque en mucho menor medida también es un cáncer que nos puede dar a nosotros los hombres Cuando una mujer tiene cáncer como ya se mencionó no solamente se enferma la mujer se enferma la familia el entorno y cuando una mujer muere por cáncer debe preocuparnos a todos no debe dolerle solamente la familia debe doler a todos ¿Por qué? Porque son mujeres regularmente como ya mencionaron el promedio de edad son 50 años son mujeres jóvenes son mujeres activas pilares de la sociedad son mujeres que son muchas veces el sostén económico el sostén emocional en su casa y cuando una mujer muere afecta todas las esferas de la sociedad no solamente afecta la cuestión de salud entonces nos debe doler a todos y bueno para terminar quisiera pues ahora sí que compartirles algo de manera muy personal pues yo llevo alrededor de 10 años tratando con mujeres con cáncer de mamá y realmente cada uno de mis pacientes que he visto con cáncer de mamá me han enseñado bastante tiene una fortaleza ante la adversidad que yo me imagino que ni ellas mismas conocían ellas este pues de alguna manera no han sentido a la vida inspiran y eso realmente se queda en uno entonces para terminar la lucha contra el cáncer de mamá debe ser un compromiso de todos de todos las unidades de salud médicos enfermeras sociedad en su conjunto los medios de comunicación alrededor de 1500 atendía por año y bueno nuevos casos y ahorita estamos alrededor de 900 alrededor de 5000 a 7000 y bueno les quiero decir que todos debemos unirnos los medios de comunicación las subvenciones de sociedad civil empresarios los legisladores el gobierno todo debe ser una lucha en conjunto debe ser nuestro objetivo es claro debemos de hacer buscar hacer del cáncer de mamá una enfermedad del pasado y para lograr este objetivo todos todos somos rosas y no solamente este mes sino todo el año muchas gracias tenemos tenemos una pregunta de Grupo La Raza con Margarita Nicolás buenas tardes diputados y a sus acompañantes ahí los médicos preguntarle al doctor Villegas un tratamiento de cáncer desde que se detecta hasta que concluye la curación de la paciente en cuanto cuesta para que las personas que se someten a estos tratamientos vean el valor de lo que significa que por ejemplo Fucam que siempre está en la lucha contra el cáncer y me consta que sus instalaciones son de vanguardia y bueno pues que se vieron casi a punto de eliminarlos ahora cuando les desaparecieron los apoyos por parte del gobierno de Morena el gobierno federal ¿cómo le están haciendo ustedes para existir o para subsistir? no sé cuál sea la palabra correcta y tanta gente y sobre todo que va mucha mujer pues de escasos recursos a esta atención ¿cuánto cuesta un tratamiento? y también preguntarles en este caso decía son muy pocos los los padecimientos en los hombres pero ya existe y va en incremento ¿a ellos de qué forma se les puede concientizar para que acudan también y se hagan su valoración porque a veces pues ya van también cuando ya está un poquito avanzado y bueno pues duele igual si se muere la mamá o el papá o la tía o alguien que si fuera que un hombre entonces para que vaya de esta forma paralela la conciencia entre hombres y mujeres gracias ok bueno en relación a los costos si es demasiado variable porque depende del tipo de cáncer porque hay al menos cinco tipos diferentes o subtipos de cáncer pero va ligado sobre todo a la etapa y eso también es algo cuando nosotros decidimos ahorrar en detección oportuna en realidad estamos gastando más porque si una paciente no se detecta de manera avanzada los tratamientos se elevan a máximo digo mínimo un millón de pesos cuando son etapas tempranas muy tempranas etapas cero cáncer in situ estamos hablando alrededor de doscientos mil pesos entonces una sola mujer que no se hizo su mastografía y que no solamente queda en hacer la mastografía evidentemente si la mastografía tiene una normalidad se tiene que hacer la biopsia y se tiene que dar el seguimiento porque de nada me sirve hacer una mastografía de detección y que la mujer se le deje acude a donde tú puedas y que no tenga los medios entonces si se detecta a tiempo es bastante más económico y no solamente eso es el objetivo que es sobrevivir se logra y no solamente eso también son tratamientos menos agresivos menos mutilantes una mejor calidad de vida o sea en todos los beneficios es la detección oportuna eso es queda clarísimo ahora como estamos trabajando actualmente en realidad tenemos ahora sí que seguimos teniendo el apoyo de muchas voluntades siempre la unión de voluntades inclusive aquí hay una voluntad para apoyarnos de alguna manera siempre cuando hay cuando la cuando el objetivo es noble siempre va a haber buenas voluntades sin embargo pues sí efectivamente ha sido un reto ha sido un reto pero hemos salido adelante y es un reto hay pacientes que costean su tratamiento hay donativos hay este el mes de octubre es uno de nuestros meses en los que más gente se une a la causa y pues seguimos adelante en realidad no hemos tenido no hemos ha bajado el número de pacientes pero no hemos dejado de trabajar en relación a los hombres no hay una en realidad no hay un estudio de detección que se tenga que hacer un hombre una mastografía de manera constante pero sin embargo todos los hombres en el momento en que se toquen algo un nódulo deben de acudir no deben de pensar como soy hombre no me pueda si bien es raro es menos del 1% si se deben de acudir y en ese momento si ya serían candidatos a hacer algún estudio pero de manera preventiva detección no existe actualmente no se les hace mastografía a los hombres es más bien que se toquen y si tocan algún nódulo acudir con prontitud le quiero preguntar de qué universo de mujeres que se someten a la cirugía de mamaria reciben una prótesis porque hay una propuesta aquí en cámara que se está haciendo este tratamiento integral como mencionaban ustedes para que una vez que se someten a la cirugía se rehabiliten y le pudieran poner también sus prótesis porque eso pues también redunda en la cuestión emocional y la de las mujeres mire ahí en FUCA nosotros estamos operando alrededor de mil mujeres al año de cáncer de mama y de esas mil aproximadamente 150 se reconstruyen o sea la gran mayoría no algunas son cirugías conservadoras que no son candidatos a reconstrucción pero sí es muchas causas depende de la etapa una etapa avanzada es más complejo reconstruirse también depende de costos realmente también ha sido menor con la hora que las pacientes pagan su tratamiento pero sí alrededor de no sé el 20% aproximadamente se reconstruye no sé si Cristina quiera hablar más gracias sí dependiendo como decía el doctor de la etapa pero se tiene conocimiento que únicamente el 20% de las mujeres tienen conocimiento sobre la posibilidad de reconstruirse entonces lo que necesitamos también es que más mujeres sepan que se puedan reconstruir en el sistema público el doctor hablaba de Fucama en ese universo pero en el sistema público sólo el 5% de las mujeres acceden a la reconstrucción mamaria entonces esto es muy importante porque ya está incluido dentro de los servicios de salud que cubre el Instituto de Salud para el Bienestar ya está incluido también en el IMSS y en el Issste es una situación que las pacientes deben de saber que tienen acceso a eso y como bien decía aquí en la Cámara de Diputados está pendiente la minuta para que las mujeres puedan tener acceso a eso hay que tener en cuenta que no todas las mujeres son candidatas como decía el doctor pero sí es importante que aquellas que sean candidatas tengan la posibilidad de decidir si quieren reconstruirse o no tenemos una pregunta más de Jorge Almaquio de El Heraldo de México ¿qué tal? buenos días a todos preguntarle me decía que tiene 10 años tratando gente me imagino usted que también tiene mucho tiempo en ese tiempo ¿cómo ha avanzado precisamente la atención comparándolos el anterior gobierno o los anteriores gobiernos con este gobierno que bueno pues he escuchado que pues hay un poco de reticencia a esta situación eso por un lado y por el otro lado también comentarles lógicamente hay mayor información lógicamente hay más programas etcétera pero no hay dinero entonces no sirve de nada que haya tanta información si no hay recursos para poder atender a la gente ¿cuánto se necesitaría más para el próximo año para atender a todas las mujeres? gracias mira lo que de nuestra digamos experiencia de anteriormente la paciente que se realizaba un diagnóstico de cáncer de mama prácticamente completaba el tratamiento si bien o sea en los avances en el tratamiento incluso avanzado o sea tenemos tratamientos más avanzados pero el problema es que muchas pacientes están abandonando el tratamiento porque tienen que costearlo entonces realmente nosotros estamos viendo aproximadamente que el 50% de nuestros pacientes son pacientes que están terminando tratamiento en la fundación de alguna manera pues este algunas pacientes seguramente del seguro del Issste podrán continuar su tratamiento del Issste desconozco las pacientes que no tienen seguridad social no tenemos esa información pero hay muchas pacientes que se realizan el diagnóstico y después no sabemos a qué instituciones van normalmente sabemos que existe el INCAN existe el hospital general yo creo que sería también una cuestión de analizar las estadísticas de las instituciones públicas para poder dar un dato duro un dato real lo que te puedo decir es que la mitad de las pacientes que nosotros diagnosticamos aproximadamente son las que verdaderamente estamos tratando muchas están yendo a otras instituciones y otras no sé si no se están tratando y eso pues anteriormente no lo veíamos en realidad el diagnóstico el año pasado el diagnóstico en FUCAN fue alrededor de 2 mil casos obviamente el diagnóstico en el país es alrededor de 23 mil a 25 mil nosotros diagnosticamos 2 mil aproximadamente y tratamos 950 más o menos aproximadamente nuevos casos obviamente las pacientes que llevan un seguimiento las pacientes de cáncer de mama alrededor de 5 a 7 años los pacientes que se van sumando veíamos alrededor de 5 mil a 7 mil pacientes digamos activas en seguimiento en tratamiento pero no son 5 mil a 7 mil anuales se ha modificado digamos la tensión comparado con otros años también me gustaría destacar que en administraciones anteriores lo que veíamos mucho era el compromiso de ir actualizando las normas oficiales que son estos documentos de aplicación obligatoria en donde las instituciones estaban obligadas a dar ciertos servicios con ciertas condiciones los equipos médicos capacitaciones todo esta administración el 30 de noviembre de 2018 se publicó el nuevo anteproyecto de la norma oficial mexicana de cáncer de mama al día de hoy no se ha terminado el proceso de revisión eso también es importante porque ahí se establecen las normas y los nuevos mecanismos para la detección para lograr diagnósticos más oportunos mejores acercamientos tratamientos menos invasivos etcétera entonces el compromiso se pone el dinero pero también se tiene que poner la regulación al día de hoy llevamos cuatro años esperando a que se termine el proceso de revisión ni norma ni dinero exacto ni norma ni dinero entonces y si en el tema en el tema de lo que está pendiente aquí en la minuta hay que tener en cuenta que son conceptos que ya estaban incluidos en la norma anterior y que por tanto ya tienen recursos entonces no puede ser el pretexto de que no hay recursos asignados para no avanzar con el proceso de la minuta entonces como decía la diputada ha habido avances muchos en el tema de atención pero de un tiempo para acá podemos estar seguros que se detuvieron el INCAN era un centro de excelencia hoy día como decía el doctor Villegas las pacientes tienen que costear porque no hay acceso a los medicamentos y son medicamentos de 30 mil 40 mil pesos la ámpula entonces es importante que no sólo hablemos de un diagnóstico oportuno sino del seguimiento de tratamiento y terminar el ciclo de la enfermedad de una manera tranquila porque también el tema de poner en riesgo su patrimonio cuando llega una enfermedad de estos también afecta el proceso de tratamiento entonces la verdad es que es importante poner dinero regularizar los tratamientos y que las mujeres tengan acceso en tiempo y forma a estos mecanismos de atención disculpa ¿a quién le corresponde emitir la norma? ¿a COFEPRIS? no, es el subcomité de normalización que está a cargo de la subsecretaría de prevención y promoción de la salud y lo coordina el centro nacional de equidad de género pero ahí estaría ¿quién es el responsable? ¿hugo lópez-Gatell o quién? sí sí él es el subsecretario está a cargo de él está la norma esta norma y la coordina el centro nacional de equidad de género o está incumpliendo este pues se debe de dar continuidad al proceso sí, porque la norma por ley tendría que haber sido revisada en 2016 el proceso se empezó en 2017 se culminó en 2018 y en este momento no se ha dado continuidad a ese proceso se inscribió en 2020 2021 y este año ni siquiera se inscribió la norma para revisión en el programa nacional de infraestructura entonces está pendiente la revisión de la norma oficial de nada pues como como vemos los recursos que estaban antes voy a responder un poquito lo que comentó el compañero de Lealdo antes había recursos había normas hoy el 30% de estas mujeres que se atendían con cáncer el incremento del 30% de la mortalidad en este tipo de padecimiento nos indica la gravedad que tenemos en nuestro país ya en más recursos el fondo que estaba destinado para la atención de este tipo de cánceres pues fue saqueado yo creo que ya es comentado de manera reiterativa desde el 2019 cuando este fondo lo saquearon primero con 40 mil millones de pesos y hoy llegamos a 73 mil millones de pesos este fondo que hoy nada más le cambiaron el nombre sigue no dándole respuesta a este tipo de atenciones a las mexicanas y mexicanos entre ellos incluidos los niños es grave la situación del cáncer en nuestro país yo creo que no basta decir por decreto que debe de haber una gratuidad en la atención médica y en la obtención de medicamentos ya quisiéramos ver que este decreto alcanzara los institutos como mencionaba el doctor Instituto Nacional de Cancerología Instituto Nacional de Pediatría todos nuestros institutos el decreto de la gratuidad no funcionó porque un decreto de gratuidad sin recursos se queda solamente en muy buenas intenciones la gravedad de la situación de la salud de nuestro país está obviamente rebasando nuestra perspectiva nuestra realidad y visión de lo que los mexicanos merecíamos merecíamos tener un sistema de salud universal gratuito integral de calidad y hoy lo que tenemos no es lo que se prometió déjenme darles nada más un último comentario mi compañera Sofía quiere dar un testimonio de lo que acaba de vivir ella a través de una persona muy querida para ella Sofía si nos permite gracias gracias amiga miren yo les quiero dar este testimonio porque justamente puedo dar fe de lo que están diciendo los especialistas en cuanto a las consecuencias yo tuve una abuela que perdía los seis años por cáncer de mamá ella tenía cuarenta y tantos años no tenía ni cuarenta y cinco años y la última frase que le oí decir a mi madre fue a un médico decirle doctor me falta mucho por vivir todavía ella murió a los cincuenta y nueve años el día de hoy justamente hay una persona que me está pidiendo apoyo para poderle ayudar con un problema de cáncer de mamá una persona que no tiene acceso a recursos y a la que el hospital general le tuvo que solicitar todos un montón de medicamentos y un montón de de cosas médicas que necesita de insumos ahorita vamos en quince mil pesos y acaba de iniciar su proceso entonces caray si las autoridades no tienen la sensibilidad para provocar la voluntad política del presidente para provocar la voluntad política de los secretarios de salud de las autoridades de salud en todos los ámbitos federales y locales bueno pues ya que se puede esperar de este país y de las personas que nos están gobernando muchas gracias no sé si no hubiera alguna otra pregunta o algún comentario no tenemos más preguntas diputados muchísimas gracias a todos ustedes gracias gracias